Para Manuel Barrantes los impedimentos no existen, desde su juventud le gustó el deporte, jugó en las ligas menores del Deportivo Zapriza y hasta en sus tiempos universitarios rompió récords, pero hace 22 años todo eso cambió. Me detectaron un tumor corriendo, empecé a sentir una molestia en la rodilla, tipo de ligamentos, yo me traté, el fisioterapeuta que me vio se extrañó porque ya iba saliendo la lesión, pero mi pierna o la parte del cuádricep que se llama empezó a atrofiarse y eso no le gustó, me empecé a buscar citas en los hospitales, todo eso tardó un poco y me y hasta nueve meses después se dieron cuenta por medio de una radiografía que había una imagen con una mancha, era un tumor y después de ahí, aproximadamente dos meses después ya estaba sin pierna. Después de la amputación, Manuel tenía que empezar de nuevo. Gracias a Dios que es de quien me agarro, gracias a la familia que es mi soporte fundamental y también gracias al deporte, mi rehabilitación fue de aproximadamente seis meses hasta que me dieron la prótesis definitiva. Siendo deportista, teniendo familia, yendo por un camino que tal vez no es lo óptimo, pero sí el adecuado, muy intenso de trabajo, lleno de vida, uno no entiende al principio, uno sea de Dios, o sea de un ser superior, para aquellos que buscan espiritualidad, sabemos que hay un derrotero, hay un camino que nos señala la vida y que tenemos que ir encontrándole el sentido. Pero una carrera le devolvió las esperanzas y las ganas de volver a correr, esta vez de una manera diferente. Una carrera de febrero en la Candelaria, toda mi familia corrió, entonces yo era el utilero, según yo iba a llegar de la salida de la Lima a paraíso rapidito y no pude, me quedé encerrado por la salida de la carrera y ver pasar tanta gente, es un mar de gente, me motivó otra vez a correr. Si vuelvo a sentir lo que sentía con dos piernas, cuando hacía muy buenos tiempos, por ejemplo en la San Juan y todo, entonces esa ansiedad, esa mariposa en el estómago, entonces yo sigo corriendo, efectivamente. Eso es algo que usted le señala y dice, sí, sí, usted quiere volver a hacer lo que hacía antes y entonces lo hice, pero con muletas, ¿verdad? Ahora Manuel tiene un proyecto personal, reclutar a todos esos jóvenes con alguna discapacidad que quieran empezar o seguir en el deporte bajo su enseñanza. La máxima mía ha sido nunca te rindas. Con esto no los voy a convencer, pero sí les voy a decir que en cualquier situación en la que se encuentren, anímica o producto de algún trauma o amputación o alguna situación de discapacidad, ese nunca se rinda, significa que podemos caernos y está permitido, pero lo que no está permitido es quedarse en el suelo. Hoy este orgulloso padre brilla en el atletismo, dejando huella e inspiración al mundo entero. Estaba inspirando a personas con lo que yo hacía simplemente, no me lo propuse, pero con lo que yo hacía, las personas se inspiraban y se motivaban, algunas me culparon porque empezaron a correr cuando me vieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!